Y Shakira llegó a Chile como parte de su gira por Latinoamérica y en Santiago fue recibida por la presidenta Michelle Bachelet y la cantautora colombiana pues está realizando una gran labor, fíjese, en favor de los niños necesitados del continente y la presidenta chilena pues quiso reconocer en el palacio presidencial la labor de la famosa artista. Gracias por ver el video.